A mi mamá, chao. Muy lejanas y trae información científica acá al programa. Tomá, no te asustéis, ¿qué tal? Bueno, Esteban, ¿cómo es lo que es? Bueno, el chico nos pidió un truco para el X-Men. Bueno, primero te digo que este truco es muy, muy largo, así que si tenés un papel podés ir anotando. Tenés que, en la pantalla donde elegís al personaje, poner el cursor sobre Spiral y dejarlo dos segundos. Después moverlo hacia la izquierda hasta que llegues a Iceman, después volver a hacer para la derecha hasta que llegues a Colosso. Después moverlo hacia arriba, a Cíclope, a la derecha, a Wolverine, después a Omega Rojo y después lo ponés al cursor otra vez sobre el Samurai, lo dejás dos segundos y apretás. Patada fuerte, piña fuerte y piña débil al mismo tiempo y vas a poder jugar con Akuma. Pero esto fue más largo que la guerra de la paz de Tolstoy. Y bueno. ¿No termina más? Bueno, vale. Ya bien, ¿entendieron en casa todo como es? Yo lo sé de memoria. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Bueno, vamos a seguir viendo el Killer Instic esta vez a Glacier, un personaje... Y ahí lo tenemos, mira, ahí está Glacius que está con el número especial de Top Kit sobre el Killer Instic. Ahora si lo agarramos. Ahora estamos viendo las imágenes. Bueno, te voy a contar un poquito que es inferior a la raza humana. Bueno, este personaje es muy poderoso y no es tan lento a pesar de ser tan poderoso. Bueno, tiene un... Eh... Bueno, tiene un...